¡Wooow! ¿Y de cuánto es ahora? De 100 mil, tío Duyo, sigue siendo... Sigue siendo 100 mil pesos, tío, ¿no? Sí, tío Duyo, sí. Ves, muchacho, ves así como anda. Es un gamino, oye. ¡Eh! ¿Qué es que? Vos como andas ahí, no vale nada. ¿Qué es un gamino? ¿Qué es un gamino? ¿Qué es un gamino? ¿Gamino? ¿Dónde? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¿Suiste esa pantalonita? ¡Gamino! 12 segundos después... Tío Duyo, Tío Duyo. Mira que unos montajos por allá me estaban diciendo que yo era un gamino y que yo no valía nada. Que no valía nada, ¿por qué? Porque yo era un gamino y que andaba así con la pantalonita abajo. Vea, trátenme mi teléfono. Vea, mijo. Usted vale lo que vale, siempre vaya como vaya. Vea, yo le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Usted sabe este billete de cuánto es? Sí, Tío Duyo, es... Cójalo, cóquelo. De cien, de cien. ¿De cien qué? De cien mil pesos. ¿Este son cien mil pesos? Sí, Tío Duyo. ¿Y de cuánto es ahora? De cien mil, Tío Duyo, sigue siendo. Sigue siendo cien mil pesos, Tío Duyo, ¿no? Sí, Tío Duyo, sí. Y ahora, ¿cuánto vale este billete? Vale cien mil pesos, Tío Duyo. Es así que vale usted. Vea, ande vestido, ande desnudo. Ande como ande. Usted sigue teniendo su mismo valor. No se conoce con fle, porque gente le dice vainas que no son. Vea, ¿usted por qué queda así? Porque los mayores siempre se desempeñan en mentirle a los menores, ¿no? ¿Usted cómo le va a decir al muchacho? Que ese billete sigue valiendo lo mismo. ¿Vale lo mismo el billete? Eso que está ahí ya perdió valor. Usted ve cómo es que los pisoteó ahí, cómo es que los arrojó ahí. Vea, este billete sigue valiendo lo mismo. Según usted, entonces ya vale menos. ¿O qué te pasó con el billete? Por eso vea, es que ya tiene que haber bajado el valor así como usted lo pisoteó ahí. ¿Y por qué razón va a bajar? No esté engañando al muchacho, háblele bien. Y enseñe el mismo. Usted me está mintiendo. Vea, lo que le estoy diciendo es que la verdad no le pare bola a este charlatán que está aquí. Este billete sigue siendo de cien mil pesos. ¿Por qué está diciendo que usted lo puso valor? Ese billete, como sea, con ese trato ya bajó de valor. ¿Por qué bajó de valor? Explíqueme por qué bajó de valor este billete. Es que, hombre, usted no ve cómo es que lo pisoteó, coja su billete, pero ya está venido alemán. ¡No! Cualquiera no lo está recibiendo. Yo estoy pensando que usted también me está diciendo lo que yo tengo para mí. Vea, amigo. Vea, amigo, no le pare bola a este señor que está ahí, que ese no sabe lo que está diciendo. El billete sigue siendo de cien mil. Así usted lo anda. Así usted lo ensucia, sigue siendo lo mismo. Pero usted cómo va a comparar un billete que venga nuevo a un billete todo curioso que ya usted lo ensucia ahí. Eso ya perdió valor lo que está ahí, por lo menos está en noventa y nueve mil ochocientos pesos. ¡Wow! Este sí que está más loco. ¿Está ven acá para acá, muchachos? No le pare bola a estas clases de gente, tú terminas de confundir al otro. Está viendo que al muchacho lo están ultrajando allá, lo están haciendo sentir mal. Vienen a decirle que va. Entonces, él así como anda descamisado vale menos. Pues tiene que valer menos. Es que usted cómo va a comparar una peluna que ande bien galán a un muchacho que anda descamisado. ¡Ay, señor! ¡No le pare bola a caminar!